Buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio en el que vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es viernes 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor según Naciones Unidas, y tenemos varios asuntos que contarles a propósito de esta efeméride. Antes de comenzar, como siempre, les envío el saludo de todo el personal del Servicio de Comunicación que hace posible este programa, y muy especialmente el de quien les habla, Claudia Cozar. Pasan unos segundos de la una de la tarde, así que no perdamos más tiempo. ¡Arrancamos! Hoy, viernes 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro. Por eso queremos hablar de obras, escritores e iniciativas culturales que tengan que ver con la lectura. Encarnación Rodríguez Navarros, la jefa del Servicio de Bibliotecas de la UMH. ¿Qué tal Encarna? Bienvenida, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias, buenas tardes. ¿Con qué novedades literarias cuenta la biblioteca de la UMH? Pues novedades literarias me gustaría destacar en concreto, porque hay varias. Normalmente solemos comprar los top 20 más vendidos, ¿vale? Pero me gustaría destacar dentro de estas obras la obra de Gervasio Posada, El mercader de la muerte. Y digo que me gustaría destacarla porque la biblioteca de la Miguel Hernández, de la universidad, aprovechando el día 23, que es el día del libro y los derechos de autor, va a tener un encuentro online con el autor de esta novela, con Gervasio Posada, donde el autor y los contertulios y visitantes y usuarios de la biblioteca que quieran participar, hablaremos sobre su obra y creo que puede ser un evento bastante interesante. Entonces, por eso recomendaría esta obra e invitaría a todos los usuarios a que participaran en esta tertulia con Gervasio Posada. Al hilo de este asunto, del encuentro con Gervasio Posada, es autor de El mercader de la muerte en el club de lectura de la biblioteca de la UMH. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y quién podrá participar? Vamos a ver. Te agradezco que me hagas esta pregunta porque hemos publicitado tanto carteles in situ en todas las bibliotecas como por las redes sociales, en el blog de la biblioteca, a través de la oficina de comunicación, la cartelería, anunciando que será el próximo día 27 de abril a las 7 de la tarde, donde toda persona interesada podrá inscribirse a través del correo de la biblioteca, biblio.elche.umh.es, a través del teléfono en la extensión de la biblioteca, 8786, y entonces enviaremos el enlace a la tertulia. Y además las cinco bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández van a acoger a Performance el peso del pensamiento. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su finalidad y cómo se va a llevar a cabo? Bueno, esta es una iniciativa donde el vicerrector Raúl Reina se puso en contacto conmigo a través de dos investigadoras, María Vidagán y Amparo Alonso Sanz, para ofrecer esta iniciativa que consiste en constatar que el conocimiento científico ha sido tradicionalmente divulgado por hombres, mientras que las mujeres se abren paso con dificultad en el campo de las publicaciones académicas. Para demostrar este hecho y visibilizar esta desigualdad de género todavía presente en el ámbito académico, se lleva a cabo esta performance, que consiste en seleccionar al azar de la biblioteca una serie de libros, una cantidad de libros, 50, 20, los que se consideren, y hacer como tres montones de libros o tres apilamientos de libros, mejor dicho. Entonces, en uno, en un apilamiento o fila, estarían los libros publicados por hombres, en otro los libros publicados por mujeres y en otro los libros publicados por ambos sexos. Encarnación Rodríguez Navarro, jefa del servicio de bibliotecas de la UMH, muchas gracias por intervenir en los informativos de la radio universitaria y, bueno, feliz día del libro. Pues muchas gracias a todos vosotros. Yo os espero en esta tertulia, que creo que va a ser muy interesante, con Gervasio Posada. Además de estas propuestas culturales que ofrece el servicio de bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández, nos gustaría contarles algunas de las actividades que se van a llevar a cabo a propósito del Día Internacional del Libro. El alumnado de las Aulas Universitarias de la Experiencia, a un ex de la UMH, por ejemplo, ha realizado un vídeo en homenaje a las mujeres escritoras del siglo XX que no han recibido el reconocimiento que se merecen. Por otro lado, les recomendamos que el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, recordamos, nos recomendamos, MUDIC, ubicado en el campus de Orihuela de San Parados de la Universidad Miguel Hernández, celebra hoy a las 8 de la tarde un encuentro virtual con autores y autoras de libros de divulgación científica. Concretamente participarán Andrés Moya Serrano, Bárbara de Imerich Vadillo y las docentes de la UMH, Alicia de Lara y Ángeles Gómez Martínez. Radio UMH da a conocer a los ganadores del concurso de micro relatos El Libro de tu vida. El primer premio, dotado con un altavoz Bluetooth UMH, ha sido para la investigadora del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC, Sonia Filomena Martín Rodríguez, por el texto titulado Esperanza. Así detalla en qué se ha inspirado para escribirlo. Le escuchamos. Yo creo que como estamos yo y todo el mundo, pero personalmente yo en un momento en el que espero que me pasen muchas cosas en mi vida y realmente además yo soy muy lectora por formación y porque lo soy, pero lo tenía un poco olvidado entre la vorágine de cosas y lo he retomado y me han pasado muchas cosas que me han vuelto a llevar a los libros. Entonces creo que estoy en ese momento de esperanza y de que las cosas personalmente para mí y espero que para todo el mundo salga muy bien, quizá por eso. A su vez, el ganador del segundo premio ha sido el técnico del servicio de comunicación Agustín Peñalbertari, que se lleva un pack de deporte UMH por su obra Feliz Día del Libro. Te quiero. ¿Quieren saber de qué trata? Escuchen con atención a Peñalbert. Trata sobre una experiencia que podría haber sido real, que realmente está basado en algo en parte real, digamos en la existencia de un libro que todavía hoy existe, pero que ya se ha demostrado que ni la homosexualidad es una enfermedad, ni hay que tratarla con el etrosol. Y es algo que sí que me marcó en mi infancia, pero que rápidamente tuve la suerte de poder saber que no era correcto lo que ponía en ese libro. Y bueno, pues afortunadamente lo descubrí. Descubrí que no había ninguna enfermedad detrás de todo ello y que la vida hay que disfrutarla y que todos somos distintos y nos tenemos que aceptar tal y como somos. Finalmente, el tercer premio, un pack de playa UMH, se divide entre el profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH, José Alberto García Viles, por el microrelato Los Acompañantes, así como por el profesor de Departamento de Ingeniería, Alejandro Ruiz Picasso, autor del trabajo Leer es Vivir. Este último detalla así qué importancia tiene la lectura en su vida. Pues para mí la lectura siempre ha sido importante, pero considero que es algo que nutre a todo el mundo. Es algo que creo que no ha perjudicado a nadie nunca. Solamente vas a aprender cosas. Vas a disfrutar, vas a vivir mil vidas, como quieras decirte. Desde Radio UMH damos la enhorabuena a las y los ganadores y a todos los participantes por apostar por la lectura en un día tan significativo como hoy. Nosotros nos despedimos ya, pero la actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Nos escuchamos el lunes con nuevos temas. Buen fin de semana. Saludos, salud y mucha lectura.